Hola a todos y bienvenidos al blog Guitar Class Comparte. En esta ocasión lo que quiero enseñar es cómo hacer un nudo de corbata Windsor o triangular y otro simple para distintas ocasiones especiales. Y me refiero a distintas ocasiones especiales ya que cada nudo de corbata tiene una recomendación específica. Por ejemplo, el nudo Windsor es uno de los más popularizados y fue creado por el look inglés Windsor. Hoy en día es uno de los nudos de corbata más usados y sobre todo en ocasiones especiales, sea ceremonia, evento, matrimonio, etc. Por lo que si tu salida es importante, es uno de los nudos que yo diría que sí o sí debería hacerse como detalle a nuestra presencia personal y elegancia al momento de presentarnos. Con respecto al nudo simple, se puede usar para distintas ocasiones pero digamos así más informales. O cuando uno necesite hacer un nudo de corbata rápido. No es un nudo tan popular y elegante, pero la eficiencia de la conducción hace que para alguna persona este nudo sea su favorito, pero como dije no es tan popular. Y el más recomendado es el nudo Windsor. Entonces a continuación vamos a ver primero cómo se arma el nudo de corbata Windsor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.